Hay como sufrimos las madres, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina y tenemos aquí muchísimas pequeñas monografías que vienen a resolver toda clase de problemas. Por ejemplo, para recuperar el pan viejo. ¿Qué está sin trabajo? ¿Qué es? Para recuperar el pan viejo. Ah, eh. Nada más frustrante que quedarse corto de pan. Ah, ¿qué es eso? Buenas tardes, doctor. José Narosky. Porque ando corto de pan. Ajá. Y usted le dice, peor sería. Peor sería. En el momento más necesario, ni más desalentador que tener que comerlo duro. Voy a repetir esta frase porque me parece... Porque no se la van a creer, eh. Si no, van a pensar que la están inventando. Y deberíamos pintarla en un azulejo. Sí. Nada más frustrante que quedarse corto de pan. Ni más desalentador que tener que comerlo duro. No se preocupe. Ah, menos mal. Porque ya seguramente te va a poder dormir. Ya lo vi. Cuchillo en mano. Esto tiene solución. ¿Qué cosa? Esto. Ah. El pan se conserva durante dos semanas guardado en bolsas plásticas dentro del congelador. Sí. Para recuperarlo, retírelo de la bolsa, rocíelo con un poco de agua y a continuación llévelo a horno caliente. O sea, haga pan de nuevo. Claro. O sea, ¿y por qué no va a la panadería y compra y chao? Durante diez minutos volverá a tener un pan blando, crujiente y calientito. Por ejemplo, cuando usted le trae... Yo guardo pan en el freezer. Yo me doy cuenta cuando el pan está recalentado. ¿Ah, sí? Ah, sí. Si usted va a un restaurante, medio fuera de hora, y le traen un pan medio recalentusqui, y yo me doy cuenta porque... Primero te das cuenta por la cara del mozo. ¿Por qué? ¿Cómo es la cara del mozo? Y tiene cara de traer pan recalentado. La famosa cara de yo no fui. La cara de yo no he sido, ¿no? Lo cubren con una servilleta siempre. Ah, sí, una servilleta. Le ponen una servilletita arriba. Que nota, que nota. ¿Qué tanta servilleta, mozito? ¿Eh? Que está queriendo tapar. Que está queriendo tapar. Yo me doy cuenta cuando el Marroco está fresco. Pero, ¿usted qué opina acerca de esto? ¿Se puede disimular cuando el pan está viejo? Sí, sí. ¿Hijo de cuánto? A ver, ¿de cuánto se puede recuperar? ¿Un pan de 20 días? Si estuvo en el freezer, sí. ¿Cómo es? El pan viejo... Yo lo guardo en el freezer, el pan. Cuando compro pan y me sobra, lo pongo en el freezer, cuando usted lo saca, del congelador hay que ponerlo al horno, pero el freezer simplemente lo deja afuera y cuando pierde... ¿Seis días afuera y se lo pongo? No, en 20 minutos ya está para comer. Yo nunca tengo la vida tan planeada como para saber qué voy a querer dentro de 20 minutos. Es que ahora quiero pan. Tengo que esperar 20 minutos, ya no es que... Siempre todo lo que quiere lo quiere ya. Algunos cuentan que se han recuperado panes que se han encontrado en las tumbas egipcias. Exactamente, el famoso pan de rancés. Ah, no, francés es. Ah. Pan francés, no es rancés. Sí, y el pan de tután camón. Ese que es pan con jamón, ya. No, no. ¿Usted qué dice? Yo no digo nada, aquí andamos. ¿Cómo usted qué dice? Digo que es preferible comprar pan nuevo. O panificar en la propia casa. Eso me gusta. Entonces así, digamos, yo en casa, acá con mi señora esposa... Sí, ¿qué tal, bichi? Panificamos. Le digo, vamos a panificar. ¿Qué? ¿Las dos cosas? Sí, panificamos. Algunas veces pan... Y otra con la tana. Sí, claro. Muy bien, y hacemos pan, hacemos pan. ¿Usted amasa? Sí, efectivamente. Tenemos la levadura. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo se hace un pan? Porque a mí me gustaría... Harina, agua, levadura, adentro... No, Ana, pero esa no es una receta. Le ponemos sal también. No, este no es un programa de recetas, señora. Es la idea general de la panificación. ¿No vende bollos? Sí. ¿Los huevos están frescos? Es aquí una pregunta, ¿eh? Un huevo en malas condiciones no es reconocible a primera vista, señora. Sí, ni por el dueño. Ah, yo cuando veo un huevo ya le digo si está fresco, si está crudo, si... No. Si tiene dudas, señora, sobre la naturaleza de un huevo, verifique su frescura llenando de agua fría una fuente e introduciendo, señor, en ella un huevo. Sí, a ver si flota. Sí. Y observando la posición en que queda. Sí. Si se va directo al fondo está muy fresco, señora, ¿eh? Está muy fresco, caballero. Si se inclina, tiene más de una semana. ¿Cómo si se inclina un huevo? Así como la torre de pizza. ¿De pizza? Le queda el huevo a la torre de pizza. Vio como la torre de pizza. Sí, ya sé. Al occidente, al oriente, ¿cómo se tiene que inclinar? ¿Para qué lado? Cuando el huevo se inclina sollozando al occidente, ¿no? Exacto, claro. Corre una sombra doliente sobre la pampa argentina. Sí. Mire, un hilo. Y, bien. Y cuando yo le ilumine del ancho campo a la escena, etcétera. Ahí hay una alfombra en ese verso que nunca me gustó mucho, pero eso es un fragmento muy eficaz. Pero dice, si se queda recto el huevo, flotando a mitad del agua sobre el extremo más estrecho, tiene dos a tres semanas. Y si flota sobre la superficie del agua... Es un huevo viejo. Deshágase de él. Es un huevo viejo. Ya está demasiado viejo para comerlo. Dicen que el huevo está viejo. Que no se puede comerlo. Que no se puede comerlo. Dicen que el huevo... Dicen que el huevo... Dicen que el huevo está viejo. Dicen que ya está afinado. Dicen que ya está acabado. Dicen que ya está acabado. Dicen que el huevo está viejo... wayon de vapor... Dicen que el huevo está viejo. Dicen que el huevo está viejo, ahora tratero de ropa estaba bien solo. ¿Quién? Cómo tomar una foca de la mano es difícil. Pero se puede, bueno, se puede. Es un jabón, jabón for kids, jabón para pibes, que viene con juguetes. Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, ¿no? ¿Usted? ¿Hola? Sí, sí señor, disculpe. Estaba haciéndome el difícil, por eso no lo atendía. Diversión en el baño, Incorporated. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Venía justamente a averiguar por unos jabones. ¿Jabones? Yo vi que decía jabones divertidos. Ah, sí, sí, son los famosos jabones divertidos. ¿En qué consisten? Bueno, tenemos, hay varias clases de diversión. A ver. Los unos son jabones que en realidad tienen la forma de los personajes de Disney. Por ejemplo, el ratón Mickey, el perro Pluto, y el pato Donald. Ajá. Está bien, ¿cuál tiene más salida? Bueno, más de mi señor, depende de lo que usted entienda por salida. Claro, digo, ¿cuál vende más? Ah, ¿cuál vende más? Sí. Ninguno. Todavía no hemos vendido ninguno. Bueno, pero... Pero hay otros que son jabones sonoros. ¿Cómo un jabón sonoroso? Eh, sí. A ver, ¿puedo ver cómo funciona eso? Sí, mire cómo funciona. Es un jabón que, de acuerdo a cómo suena, usted sabe por dónde se lo está pasando. Se me cayó. Ah, qué rico huele. Viene, son con olores divertidos también. Sí. Bueno, y después tenemos jabones a motor. ¿Cómo jabones a motor? Jabones a motor que lo jabonan solo al chiquito. Pero que yo... Jabones se movientes. Yo le suelto el jabón y... Le suelta el jabón y el jabón tiene un motorcito, pero también una especie de sensor que busca la piel del bebé. Ajá. Y entonces va directamente a la piel y se mueve. Y se le sube. ¿Ve? Sí. Y va a cortar la piel. Pero, perdón, ¿no? ¿Y cómo se alimenta? ¿El jabón? Sí. El jabón no se alimenta. ¿Cómo que no? Yo nunca le diré de comer un jabón. No, tampoco. Mi vida. Tiene un motor... Ah, tiene una pila adentro. Tiene una pila adentro y eso... ¿No hay problema de electricidad con la pila y el agua? No hay problema, problema. ¿No hay posibilidad de que le dé una descarga al chico? No hay posibilidad. Es la vida, señor. ¿Cómo que es la vida? Es la vida. No, no es la vida, señor. Pero tiene mucha salida para los grandes este jabón, ¿eh? Ajá. Sí. Pero tiene ya no Pluto. No, no Pluto. Tenemos también personajes... Hopal and Cassidy. Ajá. ¿Qué sé yo? Roy Rogers. Roy Rogers. Con su... El lazo viene. A mí me gustaría, pero... ¿No tiene con actores argentinos? No, señor. ¿33? No, espere. Espere, no me corte el mambo así. Tenemos otros juegos también. Si usted ya es una persona grande y quiere jugar con su... Y soy una persona grande. Epa, bueno, bueno, bueno. No lo voy a andar contando a usted. Bueno, pero tenemos este acariciador. ¿Jabonoso? Jabonoso. Que un tiempo te acaricia y te jabona. Ajá. ¿Eh? Se llama señor. Se llama señor. Baniémonos jugándose ya. Ah, sí. También llamado juego de manos. Sí, juego de manos. Etcétera. Juego de bilianos. Sí. Bueno, hay que... A ver y... ¿Yo podría probarlo? No. Ya está. Ya eso, más de eso ya no es prueba. Bueno, está bien. Me voy a llevar eso. Me voy a llevar un jaboncito de eso. ¿Vienen chiquitos? Sí, tenemos chiquitos. Porque mira que lindo. A mí me gusta soltar en la ducha. ¿Cómo? ¿Soltar en la ducha qué? Los jabones. Soltar un jabón en la ducha. Sí, se da cuenta uno. Sí, sí. A veces se extravían, ¿no? Yo uso siempre los chiquitos, pequeños pececitos, esferas, cosas así. Y a veces los pierdo. Los voy a buscar y no están mal. Justamente ayer en la oficina, por ahí me levanté los pantalones y cayó algo. Y era un jabón que la había perdido yo. Encontré y digo, mirá dónde está. Los pierden con facilidad. Pero, sí, son muy lindos. Pero son lindos porque... Usted los mete dentro de un jarro. ¿A usted le gusta hacer el amor en la bañera con su esposa? Ah, bueno. Disculpeme, ¿no? Es una pregunta muy personal esa. Sí, sí, pero le digo porque tenemos unas bañeras un poco más grandes para evitar... ¿Qué quiere decir de mi esposa? ...es desagradables matrimonios que se meten los dos adentro del bañadero. Y después no pueden salir. Después no pueden salir. O que se lastiman porque se les cae adentro alguna cosa que tienen ahí. Un frasco de champú halo. Sí. Sí, sí. Y bueno, lo que pasa es que... Un frasco de gomina. Una bañadera apenas se alcanza para que uno solo se haga un bañadero en la acción. Pero... ¿Lanza un chorro o no? No, de eso se tiene que encargar usted. Ponga algo, como decía Sandrilli. No, ponga algo, no puede. Ponga algo de usted. Tenemos también... Bueno, para los niños pequeños submarinos también que van por debajo del agua. Ajá, para que jueguen, sí. Para que jueguen, sí. ¿Todo en jabón? ¿Todo es? ¿Todo hecho en jabón? No, no, no. Sí, sí, en general. Pero los submarinos tenemos también de lata. Pero se oxidan. Sí. ¿Cómo se oxidan? Y si te cortás con un juguete de lata... Porque no conviene llevar muchos juguetes de lata a la bañadera. Pero usted está loco para llevar una lata a la bañadera. Usted está loco, usted dijo. No, pero... ¿Yo? Claro. No, pero los torpedos son de jabón. Sí, sí. El submarino lanza torpedos. Sí. ¿Qué es, una adivinanza? Es un juego para los niños y otros niños. Les gusta todo eso, ¿no? Y juegan ahí. Porque veo que los niños a veces se bañan más de uno. Sí. Vienen los chicos con un amiguito y dicen, bueno, los bañan... Bueno, ¿qué? Sí, señor. ¿Qué pasa? Sí, señor. Es bastante común, digo. Y los chicos juegan en la bañadera. Sí, claro, juegan. Me gusta divertirse ahí. Con los muñequitos, con los torpeditos. Tenemos también aros para hacer pompas de jabón para usted mismo, ¿no es cierto? Usted va a la bañadera, tenemos una especie de bombillita, te moja en el agua... Jabonosa. Sí. Y unas pompas de jabón. Un globito. Y nosotros tenemos también una especie de shampoo que favorece la formación de pompas. Mucho detergente, digamos. Mucho detergente le ponemos y esto favorece la formación de pompas a favor... Que tiene una relativa estabilidad, ¿no es cierto? Sí. El líquido se va amontonando abajo y... Hacen muy buenos colores. No, está, ya está. No, igualmente eso para mí no me divierte ya. No, a mí tampoco no. Le digo que... Hombre grande. Las otras noches estábamos acá con mi amigo. Estuvimos con un grupo de amigos. Es igual a su señora. Abogados. Nos reunimos en casa y de golpe alguien propuso, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Vamos a jugar a las pompas de jabón. Ya habíamos estado como tres horas jugando al veo veo. Nos habíamos... Ah, extraordinario. En esa rueda donde va el ingeniero, risultito. Pero por ahí yo para cambiar el juego. Y dice, che, vamos a jugar un rato a hacer pompas de jabón, ¿no? Pues ya, vamos a pompa de jabón. Mirá para dónde va, no es cierto. Mirá aquella. Este es más grande. Pero al cabo de... Hablamos toda una hora, una hora y media. Sí. Y dice, estaba el doctor Alvarenga, dice, che, es mejor el veo veo, es más divertido. No quiero arruinarles la cosa. No es posible. Y yo también le digo, yo al principio, la primera media hora me divertí, pero después no. No, no podíamos dejar de expresérselo igual. Y bueno, le vimos al veo veo. Y vino el vecino de arriba. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando al veo veo veo. ¿Por qué? Y claro, nos reíamos cuando. Sí. Y alguno nos adivinaba. Cuando era, no, no, qué sé yo. O cuando era alguna cosa negro, que sepa, cosas así. Y parece que al vecino de arriba le molestaron las risas, ¿no? ¿A qué hora de la madrugada? Torpea, le dice, mire, es que sembró más, que estoy corriendo. Y le pedimos por él, al final le invitamos. Pero, ¿qué desea jugar? Le digo. Un rato. Claro, Marzorati. Ajá. Le digo, ¿qué desea jugar? Dos vueltitas de veo veo. Dos vueltitas. Total, ahora ya se desvelo. Y mientras tanto, ¿no es cierto? Pasar roto. Bueno, dice, voy a jugar cuatro o cinco manos. No se fue hasta las ocho de la mañana. No lo podían echar. Lo tuvimos, lo tuvimos, lo tuvimos que decir que eso. Bueno, fuimos nosotros y decía, bueno, dice, al final... Una más pedían, una más. Otra más, el último. No, Marzorati, tenemos que... El último, le juro, el último. Decía Marzorati. Pero, Marzorati es así. Te dice el último, nosotros jugamos el último. Y siempre... Y quiere... No, bueno, es muy fácil. Uno más. Uno más, uno más. Lo que pasa que... Bueno, al final me tuve que poner fiel. Me le digo, Marzorati. Retírese. Ya. ¿Sabes qué pasa? Me imagino que después de, no sé, estuviera hasta las siete de la mañana, siete horas más o menos jugando al veo veo, ya se le acaban los objetos. No, nos hacíamos traer. Claro. Hay un corralón, hay un muchacho de sereno, un poco falto, ¿eh? Sí. Que ya sabe que nosotros jugamos... Y cada tanto cuando se nos sacaban los objetos, le decimos... Requejo. Se llama requejo. Ajá. Traeme, porque lo tuteamos, ¿no? Está bien. Eh, traenos, por favor, cosas. Y él ya sabe. Entonces llena una bolsa con cosas. Nosotros no le decimos qué, pues. Si le dijéramos que ella sabríamos de qué color nos las cosas. Claro. Las va depositando ahí. Y qué, pero ustedes salen de la habitación, por ejemplo, y él las distribuye. Limones podridos, tornillos que él encuentra. Él junta, él va juntando durante toda la semana. Sí. Toda clase de objetos de distintos colores. Basura. Claro, basura. Requejo. ¿Qué? Dice, ya se le acabó. Sí. Y le damos una propena, requejo. Cuando estamos un poco distraídos, las va colocando por ahí. Claro. Un peso, dos pesos, le damos requejo. Entonces volvemos a jugar y ya incluso valen las cosas que trajo requejo, pero valen también las anteriores. Entonces, eso es interesante porque... Claro, porque... Porque ya veo, veo, y decís, claro, este seguro que está viendo algo que trajo requejo. Y algunos, por astucia, eligen algo que ya estaba, ¿me entiendes? Claro, entonces... Ah, es toda una estrategia el veo, veo. Diciendo cosas del color de lo que trajo requejo y no, el tipo volvió antes. Entonces, muchos, cuando viene requejo, a la primera mano elegimos cosas de antes, porque ya sabemos que es una astucia. Pero entonces viene una contra astucia. Uno dice, bueno, seguro que van a pensar que yo pienso, que ellos piensan que yo voy a elegir algo que trajo requejo. Sí. Entonces voy a elegir algo que no trajo requejo, pero ellos no lo piensan. Pero ellos van a creer justamente que yo voy a hacer eso, así que voy a elegir algo que sí trajo requejo. Y así... Perdón. No hay demasiada abstracción y demasiada energía dedicada al pensamiento para algo tan sencillo como un veo-veo. No es sencillo. Para usted será sencillo. No es sencillo, ¿sabes? Bueno, Juan, por plata... Yo le digo ahora, veo-veo... ¿Qué ves? Una cosa... ¿Qué cosa? Maravillosa. ¿De qué color? Rojo. Ya la vi. Yo también la había visto. Bueno, no me diga... La señorita que está en tal lugar. Bueno. Bueno, está bien. Yo, si usted me permite... ¿Pas qué tiene que ver eso del veo-veo con los jabones que me tiene que vender? No, no recuerdo. Ah, que... ¿Qué tenía que ver? Que nosotros sabemos divertirnos. Sí, ya veo. Ah, no, que el otro día interrumpimos el veo-veo creyendo que hacer pompas de jabón nos iba a resultar mucho más divertido. Pero no se equivocaba. Y no, y no. Realmente, le digo... No digo que fue un fracaso. No. Pero, no, no. No, mejor el veo-veo. Y que así... Digo, no, usted que es tan creativo... Para mí, no. Está bien. No, no pensó en animar fiestas de adultos. ¿Qué tiene que ver eso con el veo-veo? Porque usted es muy creativo con los juegos. No, no, no. Usted me está cargando, me parece. No, me imagino. Nosotros fuimos el veo-veo con un grupo de... Mayormente profesionales. Son gente que necesita distenderse. Exactamente. Incluso no tenemos mucha confianza entre nosotros. Al principio, ¿recuerdas? Eran dos... No nos tuteábamos. Cierto. Y jugábamos al observo-observo para... Ajá. Somos 29. Está bien. Bueno, ahora, ¿cuánto tiempo hace que ya están jugando juntos? Sí, va a ser dos años el mes que viene. ¿Y qué se reúnen? ¿Todas las semanas, el mismo día, la misma hora? No, ¿por qué tienen que ser el mismo día, la misma hora? No, porque a lo mejor tienen ya el día de juego. No, no tenemos esa clase de superstición. Por ahí, incluso hay muchos que no vienen porque dicen, bueno, lamentablemente no voy a poder ir. Ajá. Pero, ¿y cómo es? Usted llama y arma el grupo ahí nomás, nos vemos esta noche. Sí. Un día en la casa de cada uno. ¿Cómo funciona? Estoy loco, tanto lío para jugar al veo-veo. Ahora me dice eso. Hace una hora me quiere convencer que el veo-veo es un juego extraordinario. Bueno, es un juego extraordinario. Ah, empezó. Yo ahora presenté, presenté en Canal 13, una... un piloto. Un piloto para... Ah, grabó un piloto para... Sí. ¿Cómo se llama? Veo-veo. ¿Y en qué consiste el programa? Tele-veo, me damos. Ajá. Me dijeron que había uno parecido. Sí. Dígame, ¿no? ¿Y en qué consiste el programa? Justamente en veo-veo. Si seleccionan... Ustedes... Buenas tardes. Usted tiene que escribir, señor... Sí. A Canal 13... Sí. Y diciendo, yo quiero participar. Sí. Entonces participa, hay un grupo, creo que son 15 personas, así, o 10 personas, no lo sabemos todavía, con la conducción de Juan Alberto Badía, y que él, viste, para certificar más que nada de qué color son las cosas. Exactamente. Claro, porque... Y hay un escribano, el escribano Testa... Sí. Que tiene también, ¿cierto? Verde, dijo verde, esta cosa no es verde. Porque algunos... Ese verde y es calypso. No, pero tiene la carta de colores en el escribano. Ah, la carta de colores, auspiciado por Pinturas Pajarito. Incluso tenés que decir, ¿qué color? Y está en la lista de colores. Claro. Ah, tiene que estar ahí. Color Sinople B 127. Color Violetita 749. Color Celestiaga... Está bien. Y así. Está bien. Por lo menos le da un poco orden a la cosa. Bueno, veo, veo. ¿Qué ve? Que viene el noticiero. Pausa. Gracias. 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 Gracias.